Hola mi amigo y mi amiga, bienvenido y bienvenida al canal Vox Luterana. Yo soy el pastor Miguel Torneire y en este espacio compartiré las buenas noticias acerca de la salvación por la fe en Cristo Jesús y acerca de la iglesia luterana. Hoy hablaré de un tema muy importante en las escrituras sagradas, la Biblia y para todo cristiano. Yo hablaré de la fe. Si nosotros los luteranos decimos que la iglesia luterana es una iglesia viva, es porque nosotros creemos, enseñamos y confesamos que somos salvos por medio de la fe. Romanos capítulo 1 versículo 17, Efesios capítulo 2 versículo 8. Así que, quédese conmigo hasta el final, pues tengo muchas buenas noticias para compartir contigo. ¿Cómo puedo saber si mi fe es suficiente? He conocido personas que piensan que creen, pero en cambio ellas confían más en sí mismas. ¿Puedo confiar en mi fe? La cuestión de la fe es muy importante, ya que somos salvos por la gracia de Dios mediante la fe en Jesús. Hay tres cosas a considerar al responder a las preguntas que hice. Primero, la fe nunca es simplemente fe pura, sino que siempre tiene un objeto, algo o alguien en quien confiar. El objeto de la fe salvadora es Jesucristo. Somos salvos del pecado y la muerte eterna mediante la fe en Cristo, su muerte en la cruz y resurrección. La fe confía en Jesucristo y en Él crucificado, y no en sí misma. Confiamos en Jesús para salvarnos. No confiamos en nosotros mismos. Una buena manera para entender esto es reemplazando la palabra fe por Jesús. Tu fe te ha salvado. Tu Jesús te ha salvado. Cuando la fe y Jesús son intercambiables, estás pensando correctamente sobre la fe. En segundo lugar, la fe es un regalo de Dios, obrado por el Espíritu Santo a través de la palabra del Evangelio en todas sus formas. La palabra predicada y escrita, el bautismo, la absolución y la cena del Señor. Por medio del Evangelio hablado y oído, el Espíritu Santo obra la fe, es decir, la confianza en la obra salvadora de Jesús en nuestro corazón. Romanos capítulo 10, versículo 17. Y como yo dije en el inicio, Efesios capítulo 2, versículo 8. Como obra y regalo de Dios, la fe no se puede cuantificar ni dividir. Dios no hace la mitad de una creación ni salva parcialmente. La fe no es un control de volumen. La fe es un interruptor donde se enciende o se apaga. Y Dios es el único, solamente Él es quien activa el interruptor de la fe. Como obra de Dios, la fe siempre es íntegra y completa, aunque no parezca de esta manera para nosotros. Eso nos lleva al tercer punto, nuestra percepción de la fe. Si bien la fe en Cristo es siempre total y completa, nuestra percepción de esa fe varía. A veces nos sentimos fuertes en la fe, otras veces débiles. A menudo, esto tiene que ver con nuestras circunstancias en la vida, nuestras luchas con el pecado, nuestro compromiso con la palabra y nuestras oraciones. Esto puede ser especialmente significativo al final de su vida, especialmente si ha estado débil o enfermo durante mucho tiempo. Algunos creyentes mueren con una muestra de fe muy grande, otros con muy poca. Así es como percibimos las cosas, no como Dios las hace. Con Dios, incluso la fe del tamaño de una pequeña semilla de mostaza es suficiente para mover montañas y arrancar árboles. Mateo capítulo 17, versículo 20, Lucas capítulo 17, versículo 6. ¿Qué haces cuando su fe parece débil o inexistente? No puedo pensar en otras palabras sino en las del Dr. Martín Lutero en el Catecismo Mayor que nos enseña a hacer el enseñal de la cruz y decir, sin embargo, yo estoy bautizado y por estarlo se me ha prometido que seré salvo y que mi cuerpo y alma tendrán vida eterna. El Catecismo Mayor, la cuarta parte, párrafo 44. Deje su fe en las manos de Jesús y ore al Señor. Señor, yo creo, ayuda mi incredulidad. San Marcos capítulo 9, versículo 24. Jesús es siempre fiel. Siempre puede confiar en Él. ¿Le gustó de este video? Entonces, deja un le gusta, compártalo en sus redes sociales y suscríbete al canal. Muchas gracias por su apoyo y hasta el próximo video. Chao.